Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12.49 minutos de este martes 25 de mayo. El alcalde de Colmenar Viejo ha remitido una carta a delegación de gobierno pidiendo que se refuercen efectivos y medios en seguridad para evitar los botellones y las aglomeraciones en caminos y vías pecuarias de este municipio. Vamos a conocer en qué consiste esa demanda, charlando con el alcalde colmenareño, que es Jorge García. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia, y buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero. En ganados de recibirle acerca de esta misiva que ha enviado a la delegación de gobierno, ¿cuál es la problemática que denuncian ella? Bueno, estamos viendo como en las últimas semanas, sobre todo desde que se eliminó ese toque de queda, pues la gente tiende más a salir a la calle, al espacio, con la normalidad de buscar un poco el no tener ningún tipo de limitación. Pero sí que es verdad que estamos detectando varios problemas. Primero, que al estar los locales cerrados, tener un horario de cierre establecido a las 12 de la noche, la gente tiende a continuar el ocio nocturno en parques, en vías públicas. Pero estamos detectando un problema muy concreto que nos preocupa también muchísimo y es en las vías pecuarias y en las zonas de campo. Estamos viendo como hay quedadas de jóvenes o de mayores también en zonas de campo donde no hay vecinos, no molestan, pero sí generan, primero, un importante incremento de suciedad en zonas del campo. Pero también nos preocupa que van asociadas a consumo de alcohol y que posteriormente tienen que coger el vehículo para desplazarse a su lugar de residencia y puede generar un grave problema en la seguridad vial. Además, en las intervenciones que ha tenido tanto la policía como la Guardia Civil, que estén haciendo un esfuerzo enorme también en estas fechas, aunque cuando ven los vehículos policiales, evidentemente todos intentan desaparecer por diferentes caminos, todos los vehículos que se han conseguido identificar y es lo que nos lleva a una mayor preocupación, es que son vehículos de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. Vemos de cualquier punto cardinal, vemos que hay esa aglomeración de personas de muchos puntos y es lo que realmente también nos preocupa, que al final pueda estar existiendo detrás de estas quedadas algún tipo de convocatoria o algún tipo de organización festiva en estos espacios y nos preocupa porque al final lo que estamos haciendo es traer mucha gente de diferentes municipios, algunas fiestas que entendemos que están organizadas tanto en cuanto son de diferentes municipios y nos preocupa tanto el desarrollo de las mismas por la aglomeración de personas y de vehículos como por la suciedad que generan en estos entornos en una época donde además hay que tener un especial cuidado por el tema de los incendios forestales y luego que pueda suponer un peligro para la seguridad vial. Curioso, ¿no?, que se haya registrado esa identificación de matrículas de otros puntos, porque es decir, las afueras de otros municipios también hay caminos, vías pecuarias, pero que se concentren en este municipio. No sé si te ha tenido ocasión de hablar con otros alcaldes y si ocurre lo mismo en otras localidades. No, no he hablado con otros alcaldes y es algo que ya estábamos comprobando, es el fin de semana, es la segunda vez que hemos tenido. Sí que durante la pandemia se registraron diferentes organizaciones de fiestas que sí que incluso vimos anunciadas en Internet y se puso un conocimiento de la delegación del Gobierno de fiestas que se organizaban en fincas, en propiedades privadas, donde la policía no podía acceder a un recinto privado. Y lo que se hacía era colocar en las entradas para cuando los vehículos llegaban, controlarlos y, bueno, pues cortar de lleno esas fiestas que sí que veíamos que se organizaban, que iban, que había convocatorias públicas en Internet de fiesta en la finca X con tal importe. Y ahora lo que estamos detectando, no sabemos si derivado de ese fenómeno que hubo estos meses atrás, el hecho de que hayan visto que hay espacios donde se pueden juntar y se estén organizando esas macro fiestas o esas fiestas en el entorno natural. Es algo que desde luego hemos comprobado esta semana anterior especialmente nos preocupa y por eso pedimos un esfuerzo. Sabemos qué se está haciendo, sabemos que la Guardia Civil, al igual que la Policía Local, está reforzando las patrullas especialmente todos los fines de semana para intentar controlar toda esta salida a la calle masiva que hay de personas, pero sí que vemos que nos preocupa concretamente el entorno natural por todos esos extremos, por el riesgo de incendio, por esa aglomeración de personas, por esa seguridad vial y todos esos problemas que puede generar. Y el hecho de que están en medio del campo evidentemente nos obliga a derivar patrullas del casco urbano hacia el entorno natural masivamente, porque al final una patrulla policía local en una zona donde puede haber 200 o 300 personas, pues poco puede hacer. Por eso sí que le hemos pedido desde el ámbito y con todas las ganas de colaborar ese refuerzo para un tema que nos preocupa y que creemos que si se corta por lo sano pues se evitará cualquier tipo de riesgo. Por eso le iba a preguntar, alcalde, ¿qué pueden hacer los agentes de policía o de Guardia Civil cuando se acuden a esa aglomeración de personas? Ha dicho que se han identificado las matrículas, no sé si se hace algún procedimiento de denuncia, en este caso por consumo de alcohol, porque ya, como decimos, son recomendaciones, no prohibiciones el tema de poder estar varias personas juntas. Sí, en el caso concreto, por ejemplo, de este fin de semana, por poner un ejemplo práctico, las denuncias que se han tramitado por este tema son primero por acceder con vehículos privados a las vías pecuarias. En las vías pecuarias no pueden acceder vehículos más que aquellos que se dirigen en una explotación ganadera o una finca que tengas en propiedad dentro de ese ámbito y, evidentemente, el consumo de alcohol se podría denunciar, pero, evidentemente, es lo que te comentaba, ¿no? Que cuando ves un coche de policía local, evidentemente, guardas todo y no llevas nada. Entonces, se tramitan las denuncias que se pueden. Entonces, lo que queremos es ese refuerzo policial para hacerlo de manera un poco más preventiva, ¿no? Es decir, intentar que haya una presencia policial previa a esa aglomeración de personas para evitar que se dispersen. Seguramente busquen otra ubicación, pero yo creo que hay que ser también conscientes de que se está generando un problema que no debe de ir a más, y más, desde luego, en espacios naturales, que pasa aquí y puede ocurrir en cualquier otro municipio. Estoy totalmente de acuerdo y, evidentemente, hay que cortarlo todo. Entonces, yo creo que hay que intentar incrementar la presencia policial para intentar evitar que se produzcan y, desde luego, también aprovechar para hacer un llamamiento general a toda la población y evitar este tipo de reuniones sociales tan masivas, ya no solo por un problema sanitario de contagios que pudiese existir, sino por intentar ir recuperando la normalidad poco a poco, que yo creo que es bueno que vayamos recuperando todos la normalidad, pero vamos a ir haciéndolo poco a poco, no todo de golpe, que al final esto es como cuando tomas un vaso de agua un día o tomas cinco litros seguidos, ¿no? Te empachas. Está bien que la incidencia está bajando, cada vez hay menos casos, cada vez vemos que hay mayor vacunación, que está más cerca la luz del final del túnel, pero no queramos avanzar rápido en poco tiempo. Alcalde, hablaba de, bueno, de este tipo de concentraciones una vez levantado el estado de alarma. Todos recordamos las imágenes también del primer fin de semana que se levantó ese estado de alarma, de, bueno, de situaciones un poco violentas en el mirador también, ¿no? Fue una de las primeras imágenes que vimos. Sí, bueno, en la primera noche del fin del estado de alarma hubo mucha aglomeración de personas en todas las calles. Yo creo que hubo, pues eso, ¿no? El querer salir todos de golpe. Hubo una pequeña pelea en el mirador. Yo creo que tampoco tiene mayor importancia. Fue una pelea puntual entre dos, tres, cuatro menores de edad, que sí que es verdad que ahora con la facilidad de que todos llevamos un móvil en el bolsillo, pues se grabó y se generó mucha más polémica de la que realmente existía, porque ya te digo que no pasó de una pequeña pelea entre varios menores de edad. Pero por eso también hago un llamamiento, ¿no? A que seamos responsables, a que todos intentemos cumplir esa normativa sanitaria en cuanto a los aforos, en cuanto al distanciamiento social, en cuanto al uso de la mascarilla. Recordar que está prohibido el consumo de alcohol en la calle y que llegará el momento, llegará el momento donde los establecimientos de hostelería puedan abrir hasta más tarde y podamos salir y disfrutar con los amigos más tiempo y podamos recuperar un poco más de normalidad. Pero por eso digo que hay que ir paso a paso, ¿no? Es decir, creo que ahora mismo las cifras nos permiten juntarnos ya con amigos en terraza, cumpliendo la normativa sanitaria, poder disfrutar un poco más, pero no lo llevemos a unos límites que nos hagan volver atrás. Por eso yo creo que es importante el mensaje de llamamiento a la responsabilidad de todos y desde luego también ese refuerzo policial para en las zonas donde se está viendo que hay una mayor aglomeración de personas, que también lo hay en el entorno urbano y también estamos con la Guardia Civil intentando actuar en todas ellas, pero yo creo que en esto tenemos que colaborar todos porque al final lo que está en riesgo puede ser un paso atrás que no debemos dar. Bueno, pues enviada esa carta a la delegación del Gobierno, pidiéndose refuerzo de efectivos y medios en materia de seguridad, queríamos comentarlo con el alcalde y estaremos atentos también a la posible respuesta a esta delegación de Gobierno para actuar en concreto en esos entornos de caminos y vías pecuarias del municipio. Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo, muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenos días. Buen día.